Más noticias amigos y amigas y esta vez una información que lamentamos de adevera nosotros como medio de comunicación. Este viernes en horas del mediodía, un ciudadano de origen de la provincia del Guayas, hablemos de la ciudad de Milagros, sufrió un accidente. Es decir, cuando se realizaba trabajos de instalaciones eléctricas, cables de alta tensión, uno de ellos se arrancó, fue tocado por el mismo y quedó fulminado, electrocutado, señoras y señores. Por más que las instituciones de socorro, entre ellos el cuerpo de bomberos, la policía nacional, trataron lo más rápido posible de bajarlo del lugar donde estaba, llevarlo al hospital, pero el ciudadano llegó a esta casa de salud ya sin signos vitales.